No hay quien se libre, navegar en este área me marea Ve a mi sudor si confesar es la tarea y crea Mi miedo a sentarme en el diván, a hablar de más A perder mi pan y al que dirán plan De momento contaros mis pesadillas Y eso conlleva este temblor de pantorrillas Lo lógico es esconderlas y mostrar indiferencia La clave es que a esta nave la invade la transparencia Complicándome con concesiones, con compasiones Con fe, concesiones, lecciones en reacciones Lecciones por traiciones, raciones de reacciones Facciones de reacciones de grandes temores Demueres entre dudas y temblores Ruidos tenores, interiores como de tambores Inseguridades a flor de piel, atropel Atrapado en trapos sucios de estripe con troquel Aquel rumor que ataca mi honor Saqué el valor para volar convertido en vapor No más pavor, piador, culpador del error Reté al terror para enterrar ese pasado traidor Dominador, me hago un favor cuando lo admito Así se rompe el monolito de granito De granito, requisitos no aferrarse a tiempos de bonanza Paciencia, contempla la templanza Consecuencia no es coincidencia Convivencia con la clemencia Tengo esa fe para vencer el temor Tengo esa fe para vencer el temor Consecuencia no es coincidencia Convivencia con la clemencia Tengo esa fe para vencer el temor Tengo esa fe para vencer el temor Tengo miedo a ver volar mi juventud A empeorar en salud y saludar un ataúd Antes de tiempo Yo deseo como Pugil hacer mutis A los brujil ver enveja hacer mi cutis Ser un siervo inútil Huye y paso de pisar el depósito Por lo menos sin cumplir mi propósito Temo al hambre y a dejar de probar las delicias Y a no saber ser rico y que me gane la avaricia Hombre temo que no me tome como vasija Y a que este lagartija escape por rendijas Cuando Dios exija Que lo hace el invisible Más miedo me da no escucharle y ser insensible Sabré sobrevivir si no me sobra O ser encantador y evitar ser presa de la cobra Que la maniobra salga bien y mantenerme humilde Y estar atento al espíritu cuando me sirve Consecuencia no es coincidencia Convivencia con la clemencia Tengo esa fe para vencer el temor Tengo esa fe para vencer el temor Consecuencia no es coincidencia Convivencia con la clemencia Tengo esa fe para vencer el temor Tengo esa fe para vencer el temor Jugando mi partida a este juego de rol Es preocupante en esta vida no tener el control De lo que me hace sentir el corazón al sufrir La incertidumbre y por costumbre me aferro un porvenir Torna sol, Fakir comunica terapia Temo apiedarme de mi mismo y no llegar a derrumbar la tapia A que la suerte este echada y a que dependa de mi A ser sensible y a tener el alma de un maniquí A que sepan mis secretos y a nadie le importe A ser perdón y a que la gente dude de mi porte A no alcanzar madurez y a la vez hacerme mayor Temo a quedarme solo y miedo a un compromiso de amor A que labios de queridos escupan agravios A estancarme, a dar pasos de fe y a los cambios La victoria llegó, con él todo lo puedo Aunque en la historia jamás verás un Juan sin miedo Consecuencia no es coincidencia Convivencia con la clemencia Tengo esa fe para vencer el temor Tengo esa fe para vencer el temor Consecuencia no es coincidencia Convivencia con la clemencia Tengo esa fe para vencer el temor Tengo esa fe para vencer el temor ¡Suscríbete!